Vuelve a enamorarme como hacías antes Cuando sus nervios tan inevitables Me hacían reírme de más, quererte de más Vuelve a traerme flores sin que me lo esperes Decirme que sin mí tú ya no puedes Y que después de salir me escribas qué piensas en mí Y quiero, quiero que tú y yo Volvamos a empezar y recordemos esos viejos tiempos Y poder repetir lo que sentíamos en el comienzo Poner repeat a nuestra historia Porque contigo otra vez yo me voy Con todo a repeat un par de horas Y es que tú para mí nunca pasas de moda Solo como que tú y yo siempre nos encontramos En muchas vidas nos enamoramos Para volverte a querer, volverte a tener Tú me conoces como nadie Y sabes bien cómo cuidarme Ese corazón bonito que solo me hace darte Mejor de mí siempre guardada hasta encontrarte Y tú te mereces mi forma de amarte Y quiero, quiero que tú y yo Volvamos a empezar y recordemos esos viejos tiempos Y quiero, quiero que tú y yo Y poder repetir lo que sentíamos en el comienzo Poner repeat a nuestra historia Porque contigo otra vez yo me voy Con todo a repeat un par de horas Y es que tú para mí nunca pasas de moda Vuelve a enamorarme como hacías antes Cuando esos nervios tan inevitables Me hacen reírme de más, quererte de más Y quiero, quiero que tú y yo Volvamos a empezar y recordemos esos viejos tiempos Y quiero, quiero poner repeat Y poder repetir lo que sentíamos en el comienzo Y quiero, quiero que tú y yo Volvamos a empezar y recordemos esos viejos tiempos Y quiero, quiero poner repeat Y poder repetir lo que sentíamos en el comienzo Poner repeat a nuestra historia Porque contigo otra vez yo me voy Con todo a repeat un par de horas Y es que tú para mí nunca pasas de moda Sofía Castro, Quinta Estudio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!